—¿Estás herido? —dijo. —No —dijo Ruff. Alzó la mano y abrió y cerró los dedos. —Es sangre de... de Torren, creo, o... —Sacudió la cabeza. —No lo sé. Por la ladera subía un gran grupo de hombres, sucios, con las armaduras melladas, sonrientes. —Theon y el gran Jon iban a la cabeza. Arrastraban entre los dos a Jaime Lannister. Lo tiraron ante el caballo de Catelyn. —¡El matarreyes! —anunció Hull como si hiciera falta. —Lady Stark. —Lady Stark, dijo Lannister de rodillas alzando la cabeza. La sangre que emanaba de un corte en el cuero cabelludo le corría por la mejilla. Pero la escasa luz del amanecer volvía a dar un matiz dorado a su pelo. —Le ofrecería mi espada, pero la he extraviado. —No es su espada lo que quiero —replicó ella. —Devuélvame a mi padre, a mi hermano Edmur. —Devuélvame a mis hijas. —Devuélvame a mi señor esposo. —A ellos también los he extraviado. —¡Una lástima! —replicó Catelyn con tono gélido. —¡Mátalo, Rove! —propuso Theon Greyjoy. —¡Córtale la cabeza! —¡No! —replicó Rove al tiempo que se quitaba el guante ensangrentado. —No resultará más útil vivo que muerto. —¡Y mi señor padre nunca aprobó que se matara a los prisioneros después de la batalla! —¡Un hombre sabio! —dijo Jamie Lannister. —¡Y honorable! —¡Llévenselo y cárguenlo de cadenas! —dijo Catelyn. —¡Hagan lo que ha dicho mi madre! —les ordenó Rove. —¡Y que esté bien vigilado en todo momento! —Lord Carstark querrá ver su cabeza clavada en una pica. —¡No te quepa duda! —asintió el gran John. —¡Se llevaron a Lannister para vendarle las heridas antes de encadenarlo! —¿Por qué iba a querer matarlo Lord Carstark? —preguntó Catelyn. —Por qué... —Rove apartó la vista y miró hacia el bosque. Tenía el mismo aspecto absorto que Ned en tantas ocasiones. —¡Los ha matado! —¡A los hijos de Lord Carstark! —explicó Garbal Glover. —¡A los dos! —dijo Rove. —¡A Torren y a Eddard! —¡Y también a Darin Horwood! —Nadie podrá decir que a Lannister le falta valor —dijo Glover. —Cuando ha visto que la derrota era inminente, se ha adelantado a todos sus hombres y se ha tratado de llegar hasta Rove para matarlo. —Ha estado a punto de conseguirlo. —Ha extraviado su espada en el cuello de Eddard Carstark. —¡Dijo Rove! —Después de cortarle la mano a Torren y abrirle el cráneo a Darwin Horwood. —Todo eso sin dejar de llamarme a gritos, si no hubieran intentado detenerlo. —Ahora estaría yo de luto en lugar de Lord Carstark —dijo Catelyn. —¡Tus hombres han hecho aquello que habían jurado hacer! —Rove, morir protegiendo a su señor. —¡Llóralos! —¡Hónralos por su valor! —¡Pero no en este momento! —¡No hay tiempo para llorar! —Has cortado la cabeza de la serpiente, pero todavía quedan tres cuartas partes del cuerpo enroscadas en torno al castillo de mi padre. —Hemos ganado una batalla, no la guerra. —¡Pero qué batalla! —intervino Theon Greyjorn con detusiasmo. —El reino no había contemplado una victoria semejante desde el campo de fuego, mi señora. Se lo juro. Los Lannister han perdido diez hombres por cada uno de los nuestros que ha caído. Hemos capturado a un centenar de caballeros y también a una docena de señores vasallos. Lord Westerling, Lord Banford, Ser Gart Grimfield, Lord Estre, Ser Titus Brax, Malor de Dorne y a tres Lannister aparte de Jaime, sobrinos de Lord Tywin, dos de ellos, hijos de su hermana y uno de su difunto hermano. —¿Qué hay de Lord Tywin? —lo interrumpió Catelyn. —¿Habrían hecho prisionero por cual actualidad a Lord Tywin, Theon? —No —replicó Theon algo molesto. —Pues mientras no lo tengamos, esta guerra no habrá terminado, ni mucho menos. —Mi madre tiene razón. Rob alzó la cabeza y se apartó el pelo de los ojos. —Aún nos falta aguas dulces. Daenerys Las moscas volaban en lentos círculos en torno a Khal Drogo. Zumbaban con un sonido grave, casi inaudible, que a Dany le provocaba un temor insensato. El sol brillaba despiadado en lo más alto del cielo. El calor dibujaba ondulaciones en los salientes rocosos de las bajas colinas. Entre los pechos hinchados de Dany corría un hilillo de sudor. Los únicos ruidos que se oían eran los cascos de los caballos, el tintineo rítmico de las campanas en el pelo de Drogo, y las voces lejanas tras ellos. Dany contempló las moscas. Eran grandes como abejorros, repugnantes, rojizas, brillantes. Los dos frakis las llamaban moscas de sangre. Vivían en las zonas pantanosas y en las aguas estancadas. Chupaban la sangre a hombres y caballos por igual, y ponían sus huevos en los muertos y en los moribundos. Drogo las detestaba. Cada vez que se les acercaba una, movía la mano con la velocidad de una serpiente y la atrapaba en el puño. Jamás lo había visto fallar. Luego apretaba los dedos, y cuando volvía a abrir la mano, la mosca no era más que una mancha rojiza en la palma. Una mosca subió en aquel momento por la grupa de su semental, y el caballo agitó la cola, furioso, para quitársela de encima. Otras zumbaban en torno a Drogo cada vez más cerca. El cal no reaccionó. Tenía los ojos clavados en las colinas lejanas, y llevaba las riendas sueltas en las manos. Por debajo del chaleco pintado, un emplasto de hojas de higuera y barro azul, reseco, le cubría la herida del pecho. Las mujeres de las hierbas se lo habían preparado. La cataplasma de Mirri Mazdur le picaba y escocía, y Drogo se la había arrancado hacía ya seis días. Maldiciendo a la mujer y llamándolo Amaegui. La cataplasma de barro era más calmante, y las mujeres de las hierbas le habían preparado también vinos de ampollas, vino de amapolas. Durante los tres últimos días lo había bebido en grandes cantidades, y cuando no era vino de amapolas, era leche fermentada de yegua, o cerveza de pimienta. En cambio, apenas comía y durante la noche no paraba de moverse y gemir. Dani notaba que su rostro estaba cada día más, más y lento. Raego se movía inquieto en su vientre, daba patadas como un semental, pero ni siquiera aquello despertaba ya el interés de Drogo, como antes. Cada mañana, tras despertar de un sueño agitado, le descubría nuevas arrugas de dolor en el rostro, y además, el silencio. Aquel silencio que la llenaba de miedo, no le había dicho ni una palabra desde que emprendieran la marcha, desde que emprendieran la marcha al amanecer. Si ella le hablaba, no obtenía más respuesta que un gruñido, ni después del mediodía, ni siquiera aquello. Una de las moscas de sangre se posó sobre la piel desnuda del hombro del Kal. Otra descendió volando en círculos. Se le puso en el cuello y avanzó hacia su boca. Kal Drogo se meció en la silla. Las campanillas tintinearon, su semental siguió el paso. —¡Mi señor! —dijo en voz baja Dani, que había clavado los talones en la plata para acercarse a él. —Drogo, mi sol y estrellas. Él no dio señales de oírla. La mosca de sangre le subió por el bigote y se detuvo en la mejilla, en la arruga de al lado de la nariz. Dani contuvo un gemido. —¡Drogo! —extendió la mano con torpeza y le rozó el brazo. Kal Drogo se tambaleó en la silla. Se inclinó hacia un lado y cayó pesadamente del caballo. Las moscas se dispersaron un instante y a continuación volvieron a posarse sobre el hombre tendido en el suelo. —¡No! —exclamó Dani. Tiró de las riendas y, sin pensar por una vez en su vientre, se bajó de un salto de la plata y corrió hacia él. La hierba sobre la que yacía era amarillenta y seca. Drogo gritó de dolor cuando Dani se arrodilló a su lado. El dolor le silbaba ronco en la garganta y la miró sin reconocerla. —¡Mi caballo! —jadeó. Dani le apartó las moscas del pecho y aplastó una tal como habría hecho él. La piel de Drogo le quemaba bajo los dedos. Los jinetes del Kal los habían seguido de cerca. Oyó el grito de Jago cuando se acercaron al galope. —Kohoyo se bajó del caballo de un salto. —¡Sangre de mi sangre! —dijo al tiempo que se arrodillaba a su lado. Los otros dos siguieron montados. —¡No! —gimeó Kal Drogo. Se debatió entre los brazos de Dani. —¡Debo montar! ¡Montar! ¡No! —¡Se ha caído del caballo! —dijo Jago desde arriba. Su rostro no notaba emoción alguna, pero la voz era tensa. —¡No debes decir eso! —le advirtió Dani. —Por hoy ya hemos cabalgado suficiente. Acamparemos aquí. —¿Aquí? —¿Aquí? Jago miró a su alrededor. El terreno era seco y marchito, inhóspito. —No es lugar para acampar. —Ninguna mujer dice dónde paramos. —replicó Koto. —Ni siquiera una Khaleesi. —Ni siquiera una Khaleesi.